La actriz de telenovela sorprendió a su público con sus curvas Gretel Valdez foto, Miguel Tobar, Latin Content, Getty Images. La actriz Gretel Valdez compartió una fotografía en la que aparece en ropa interior de color piel, sin embargo la imagen es parte de una rifa ya que le pidió a su público que adivinen su peso, y a la persona que acierte o más se acerque al resultado le dará un regalo de uso cosmético. La fotografía alcanzó alrededor de 5.000 likes. Previo a esta publicación, el pasado miércoles la actriz de telenovelas publicó otra imagen en donde aparentemente está desnuda adentro de su baño, imagen que recuerda a la más reveladora de Celia Alora y Salma Hayek, quienes también han llevado sus esculturales curvas a las redes sociales. ¡Gracias!